Cadena 30, la televisión más abierta. La polla de la corona en esta jornada electoral es sin duda la gubernatura en disputa en Baja California. Por el uso horario hay dos horas menos con respecto a la zona centro de nuestro país. Todos los detalles de la jornada electoral con mi compañero Héctor Figueroa, enviado especial de Grupo Imagen Multimedia. Héctor, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para ti. Buenas noches aquí en el centro del país. Así es, 7 de la tarde acá, tiempo en Baja California. Y Enrique, amigos de Grupo Imagen Multimedia, déjenme comentarles que en este momento hay dos candidatos que se proclaman ganadores a la gubernatura de Baja California. Fernando Castro Trenti, de la coalición que encabeza el PRI. Él se dice ganador, lo ha anunciado el dirigente nacional de este partido, del PRI, César Camacho Quirós. Pero también, justamente, Kiko de la Vega, de la coalición que encabeza Acción Nacional, se declara también ganador en estas elecciones. Lo ha dicho el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien señala que, pese a irregularidades, es contundente la victoria de la coalición que encabeza el PAN en Baja California. Mientras esto ocurre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado todavía no da tendencias, todavía no da a conocer tendencias de esta elección. Y en este momento, como te comento, amigos de Grupo Imagen Enrique, hay dos candidatos que se declaran ganadores en estas elecciones.